Buenos días, mi nombre es Yolielía Picón. Tengo 49 años de edad. Mi padecimiento de enfermedad fue a raíz de un disparo de bala, el cual me afectó una de las venas del brazo izquierdo, el cual pues he estado haciendo mi respectiva terapia y a la vez ya siento mejoría. Gracias a Dios a la perseverancia del día a día, con entusiasmo y con el querer mejorarse. Y aquí voy, gracias a Dios. Pues me han entendido pues de maravilla. Bien, gracias a Dios, buen trato. Más que todo, el cariño y el respeto por delante. Pues aquí estoy, mejorando. Gracias a Dios.